¡Arriba los brazos! ¡Lo cantamos! ¡Y lo cantamos todos! ¡A ver, Lugapurco! ¡Dice! ¡Ey, Dios mío, por mí, por mí! ¡Canta López, hombre! ¡Ey, Dios mío, por mí! ¡Ey, Dios mío, por mí, por mí! ¡Ajá! ¡Sino nada de tus cantores! ¡Es loco de ser tu hombre! ¡Es loco de ser tu hombre! ¡Dicen las mujeres! ¡Y dame la vida! ¡Y dame la vida! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Dicen las mujeres! ¡Portan las mujeres! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero sufrir! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? ¡Sí, tú nunca serás para mí? ¡Para qué voy a llorar! ¡Para qué voy a llorar! ¡Para qué voy a llorar! ¡Ale, ale! ¡Aí, ahí! ¡Gilgabumbo, tuña amiga! ¡Y el mazo era avestruz! ¡Ale! ¡Avetruz, avestruz! ¡Avetruz, avestruz, avestruz! ¡Avetruz, avestruz! ¡Avetruz, avestruz! ¡Sobadeo! ¡Sé! ¡Zá, sabateadito! ¡Zá, zá, sabateadito! ¡Zá, zá, sabateadito! ¡Chile, chile! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! La pollerita ¡Dágalo, dégalo, mamita! Y el capungo ¡Dágalo, amiga! ¿Dónde está? ¡El señor Mario Luis López! ¡Y la señora Teofila Casina! ¡Qué bonito, grama! ¡El señor! ¡Grisalobos, que yo mamá! ¡Y la señora Lidia Mara! ¡Qué bonito, sabrosito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Y dónde están los celulares! ¡Con la humildad de siempre! ¡Ebelina Aguilar! ¡Esta bonita canción! ¡Para todos los corazoncitos enamorados! ¡Celulares! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Botillas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y ahora sí te canso la cantamos! ¡Dice! Ayer se ha ido lejos de mí Ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error ¡Cómo le canta a los valores! ¡A ver! Ayer se ha ido lejos de mí Ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error ¡Ahora sí te ha escuchado la mujer! ¡Dice! No le amas, cantando fuerte ¿Qué pasó corazón, qué pasó? El día no le amas Y le cortaron la línea de repente No le amas ¿Qué dicen? Lo sigo amando Lo sigo amando, mi amor ¡Oye chiquita bonita! No le amas, cantando fuerte ¡Y lo caldamos los valores! El día no le amas ¡Ay, ay, ay! No le amas Dímelo, 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 dímelo Lo sigo amando ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Los más cheleros De Quilcapún con el camina Arriba la alegría Abajo las penas Para que lloran ¿Y dónde están los cheleros? ¿Cómo dice? ¡Cheleros, arriba! ¡Cheleros, arriba! ¡Cheleros, arriba! ¡Cheleros, arriba! ¡Arriba los cheleros, arriba! Ahora sí le tocan las mujeres, dice Cuando yo canto esta canción Más duele mi corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga mal ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando yo canto esta canción Más duele mi corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga mal Y le cortaron a la línea No tiene crédito corazón No voy a hablar Lo sigo amando Siento una pena muy grande Que esta mujer no me mandará Cuando pase tanta gracia Toda mi vida seré feliz Siento una pena muy grande Que esta mujer no me mandará Cuando pase tanta gracia Toda mi vida seré feliz Ahora, 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 ahora Ahora, sí Allí, ahí Y como se vale Y como se vayan Vamos a toros, finger Pasito más adelante Pasito para atrás Pasito más adelante Pasito más adelante Pasito más adelante Pasito más adelante Pasito para atrás Sigue, sigue Y eso Una vueltecita Otro vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ABRI 108 Dale, dale, dale Y así, chiquito Así, así Ahí, ahí Y este es el pasillo del chavo, a ver, yo quiero ver eso Y esto dice Cha, cha, chavito Cha, cha, chavito Cha, cha, chavito Y no contó la cosa astucia Esto es la onda, chelera Y esta es la onda, chelera Y esta es la onda, chelera Y esta es la onda, chelera Y este es el pasillo del taxi Este es el pasillo del taxi Este es el pasillo del taxi Yo te paro el taxi Pero para ir a comprar chelas, ¿sí o no, muchachos? Ja, ja, ja Seremos Lo que somos Pero siempre con todas las humildades, siempre Así somos los bris y pechereros Sí, señor Y no, muchachos Y gracias a otros amigos de Sol y Luces Solanino Sabaquedito la mujer en los barones Sabaquedito la mujer en los barones Sabaquedito la mujer en los barones Zapatá, zapatea Zapatá, zapatea Y así, así Así se baila Así, así Y aquí se cruza Ajá, 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 ajá Arriba, arriba Adelino Y la señora Lidia Unidos para todo de la vida Y ahora dice Una cajita, y una cajita, una cajita, y una cajita, una cajita más Si señor, muévete así, muévete, muévete, muévete Príncipes, cheleros, y no va chel Y salud, salud, salud Sabor, sabor, ya calentaron ¿Cómo está la gente de Quilcapungo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las mujeres? Ya no pueden, ya no jalan, y si suben, se rebalan ¿Dónde están los varones cheleros? Demuestren, saquen la chela, porque la chela cura riñón, pulvón, vesícula, vilar Para los varones próstata, para las mujeres que no pueden tener hijos Tómate tres cajitas, mañana sales embarazada Pero no se va a saber el papá quién es Los palinos, ahí está también el señor Miguel Emoja Gutiérrez Y la señora Elsa Urbiola Pinto Qué lindo grama Evelyn, seguimos bailando Y la gente quiere bailar, quiere chelear y quiere mover el esqueleto Porque hace un año no poníamos nada, estamos oxidados Ahora sí, nosotros estamos bien ligeritos Dice esto, somos los príncipes cheleros Y nuestra reina chelera, Evelyn Aguilar Y suena para ti Un, dos, tres, arriba Ay, 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 ay Amorcito Yo te quiero a ti solito, mi amor Y sin embargo Me hace llorar Y sin embargo Me hace sufrir, mi amor Y ahora sí lo mandamos Y ahora sí lo mandamos Lo mandamos Esto dice Amorcito Yo te quiero Solamente a ti Sin embargo Tú te largas Y me asesio Amorcito Yo te quiero Solamente a ti Sin embargo Tú te largas Y me asesio ¿Y qué dicen las mujeres? Sé que te olvidaré Te olvidaré Porque tu amor fue grato Pero tú jamás me miras feliz A su lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue grato Pero tú jamás me miras feliz Dime con quiénes Con esa mujer Ay, corazón, ay, corazón Un, dos, tres Y las vamos otra vez Para ti, corazón A bendecir Ay, amor, amor, amor ¿Qué pasó? Con ella nunca serás feliz Porque yo Soy la única en tu vida Y después de mí ¿Qué vas a decir? ¿Qué importa? Ay, 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 ay Ya me interesa conmigo Como Willy Maxi del Perú Amorcito Yo te quiero Solamente a ti A ti Sin embargo Tú te largas Y me asesio Como Willy Maxi Amorcito Yo te quiero Solamente a ti Ajá Sin embargo Tú te largas Y me asesio Ahí está, Willy Sé que te olvidaré En las redes sociales Porque tu amor fuera ando Pero tú jamás me miras feliz A su lado Diz ahora Sé que te olvidaré Porque tu amor fuera ando Pero tú jamás me miras feliz Oye, oye Diz ahora Con esa mujer Con esa mujer Solo, solita Me quedaré Solo, solita Lejos de ti Solo, solita Yo viviré Solo, solita Seré feliz Solo, solita Me quedaré Solo, solita Lejos de ti Solo, solita Yo viviré Solo, solita Seré feliz ¡Sola, solita! Seré muy felici Vájato a darle sola ¡Sola, sola! Que va la compañera, ¿sí o no? ¡Lucha! ¡Lucha! Ahí, ahí Y no va a ser baila la gente de Quiracapumbo, ¿eh? ¡Ahora! Una vueltacita a las mujeres Una vueltacita a las mujeres Una vueltacita a las mujeres Oye, ¿qué pasó con las mujeres? Oye Pero los varones no nos van a defraudar A ver ¿Dónde están los varones? ¡Ese es el zapateón! ¡Sa, sa, se va a chadirlo! ¡Sa, sa, se va a chadirlo! ¡Sa, sa, se va a chadirlo! ¡Ay, ay, ay! Písala, 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 písala ya Y si no la pisas tú ¡Ajá! La piso yo ¿Qué dice ese 24? ¡Ay! ¿Dónde están los recién casaditos? ¡Cómo se baila! Ahí están los recién casaditos Junto a sus madrinos ¡Don Mario! Ahí está Don Mario ¡Salud, salud! Y la madrina Y la madrina de un milagra ¡Alcina! ¡Qué bonita la madrina! ¡La más preciosa también! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Se vacina! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ahora seré borracha por tu culpa, mi amor! ¡Si me vendiste, me engañaste! ¡Yo ya no quiero seguir contigo! ¡Lo mandamos a la mujer, dice ahora! Ahora seré borracha Ahora seré perdida Por culpa de tu engaño Tirando mentiroso Ahora seré borracha Ahora seré perdida Por culpa de tu engaño Tirando traicionero ¡Dicen las mujeres, oye! Junto me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusinar En vez de sufrir así Por recibir mentiroso Junto me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusinar En vez de sufrir así Por la chita Por la chita quiero ser Arriba, 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 arriba los huesos Y por donde viene la marcha más chelera Los más cheleros Arriba, 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 arriba Y eso, eh, eh Arriba la cervecina ¡Ale, da, da, da! Y nos mandamos a las mujeres y los varones Ahora seré borracha Ahora seré borracha Ahora seré perdida Por culpa de tu engaño Tirando mentiroso Y grato mentiroso Traicionero Ahora seré borracha Ahora seré perdida Por culpa de tu engaño Tirando traicionero No me vuelvo a enamorar 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 En vez de sufrir así Por la chita quiero ser No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Con mi vasito en la mano Y mi cajita de cereza Si algún día quieres ver En las cadenas me encontrarás Con mi vasito en la mano Y mi cajita de cereza Ahora, 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 sí Somos la príncipe solero Ajá Y para que nunca te olvides Evelyn Aguilar Para ti mi amor Y la vuestecita Una vuestecita Las mujeres Una vuestecita Las mujeres Y ese pasito A ver cómo se baila Ajá Muéete Dale Dale Cosa 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 chiquita Chiquita Dale 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 Chiquita Dale 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 Momita Dale 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 Chiquita Siquita monta Sani Sabadeo 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 Sabadea Submira Sime Sigue, lo punta y el taco, lo punta y el taco, lo punta y el taco, lo punta y el taco. ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! Dale, chiquita, dale. Adelino y Lidia. Y el Gabundo tiene la pelita. Ahí, 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 dale, dale, dale. Ahí está. ¡Con la familia Orihuela! ¿Y dónde está la familia, Mamadi? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Arriba, arriba! ¡Las y bechina! Y la familia pasa, que se pasa. ¡Sí, sí! Y la calidad musical. De la tris y becheleros. Y la única traiga chelera. ¡Amelie Bailar! Dos cervezas, papu y el mar. ¡Dos más! ¡Ay, ay! Amigo cantinero. ¡Dos más! ¡El escenario! ¡Y acá dice, acá dice! Y nuevamente los brazos me conduce. ¿A dónde, a dónde? A las cantinas donde la vida no va a andar. Y no ve de nada, porque... La misma misión, los mismos sentidos. Y a tomar. ¡Tomaremos! Para poder olvidar. Y a chupar. Para poder olvidar. ¡Y aún no dice, aún no dice! ¡Tos más! ¡Eh! ¡Eh! Y tú, se ve, se ve. ¡Oy, damos para olvidarlo! ¡Aquí, no! ¡Ay, sigo a tu amor! ¡Yo lo dice! ¡Tos más! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y tú, se ve, se ve. ¡Ay, damos para olvidarlo! ¡Aquí, Aveline! ¡Ay, sigo a tu amor! ¡Dale, talú! ¡Arriba! ¡Arriba los besos! ¡Materias, arriba! ¡Arriba los besos! ¿Dónde estás? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para la marcha más celera en la noche! ¡Incafú, con tener la vida! ¡Arriba la cervecita! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está la gente más celera? ¡Arriba la cervecita! ¡No me llevo aquí! ¡No me llevo allá! ¡No me llevo aquí! ¡Yo quiero escuchar a toda la gente a ver cómo lo canta! ¡Y esto dice, esto dice! Y claramente los besos me conduce ¿A dónde, corazón? ¿A dónde? Por las cantinas donde la vida no va a llegar ¡No va a llegar, mujer! ¡No me llevo aquí! ¡No me llevo aquí! ¡No me llevo aquí! ¡Ay, cira, tu amor! ¡Y de ti, señor! ¡Y de ti, señor! ¡Tus mares! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y tú, sí, sí, sí! ¡Y tú, sí, muéchenme! ¡Y de boca no olvides! ¡Ay, de cira, tu amor! Gracias a Jesús Estudios Si estoy tomando, si estoy sufriendo, eso es por ti Si estoy tomando, si estoy sufriendo, eso es por ti Si estoy tomando, si estoy sufriendo, eso es por ti Ay amor, amor, amor Si estoy tomando, si estoy llorando Que se muerde culpa Así tomando, si estoy olvidando, mi amor ¡Bailando! ¡Buena, buena! ¡Y ese pasito, ahora! ¡Ese pasito, Javi, la pollero! ¡Ese pasito, Javi, la pollero! ¡Ese pasito, Javi, la pollero! ¡Chile, chile! ¡Ese pasito! ¡Bom! Así, así, así me gusta a mí Así me gusta a mí Así me gusta a mí ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue cruciando! ¡Sigue bailando! ¡La pollerita, la pollerita! ¡Dale, mamita! ¡Buena, Willy Percy de Perú! ¡Para la trinche de la guía interna! ¡Qué bonito! ¡El 18! ¡El 18! ¡Ahí está! ¡Salud, salud, gola! ¡Rinchela! ¡Oye, oye! ¡Cómo va, que vamos, moza! ¿Dónde están los madrinos a ver? ¡El señor Mario! ¡El señor Crisola! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sí, mi amor! ¡Así! ¡Y la única reina chelera! ¡Emelia Aguilar! ¡Y no va a chel! ¡Ya se marchó! ¡Lomo dice! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡El que me engañó! ¡Otro amor vendrá! ¡Si se fue, vení que se vaya nomás! ¡Y será mucho mejor que tú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Ya se marchó! ¡Ajá! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor será! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Ay, amor! ¡Ay, corazón! ¡Otro amor vendrá! ¡Yo sé! ¡Y será mucho mejor que tú! ¡No lo creo! ¡Con más plata! ¡Ajá! ¡Más chalero! ¡Oye, que topicio! ¡Más alegre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí o no! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor será! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Y se baile, se goza! ¡Se largó! 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 ¡Mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Se largó! 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 ¡Muévete así! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Sabor y color! ¡Y salud, salud, salud! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! Gracias a toda la ronda que está por acá en esta cajita. Muchas gracias. Nosotros, no solamente por nombre nos llamamos Príncipe Cheleros, si nosotros también hacemos honra a nuestro nombre. Así es que, Evelyn, también la Reina Chelera. Ahí está el cariño de nuestros amigos de la ronda. Ahí está toda la ronda. Y nuestra Reina Chelera, Evelyn Aguilar. Y gracias a Pandaya Gutiérrez, a los muchachos de Zorandino. ¡Eso sí! ¿Dónde estás, amor? Sin ti no puedo vivir. ¡Ay, amor, amor! ¡Quieres una primicia! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Escóchalo, escóchalo! Te prometo que nunca te dejaré Y te juro que siempre te amaré ¿Dónde estás amor? Si muy antes yo me corté mal Hoy merezco una otra tu vida ¿Dónde estás amor? Dice La vida no vale nada Si no estás aquí Mi vida no vale nada ¿Dónde estás amor? ¡Dale corazón! Este mundo es el riego Si no estás aquí La vida no vale nada ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¡Qué bonito! ¡Salud! ¿Dónde estás amor mío? ¡Vuelve! Sin ti mi vida no vale nada ¿Dónde estás amor? El parlate hermano, el parlate ¡Salud! 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 Ahora sí le agarró a todas las mujeres A ver cómo dicen Te prometo que nunca te dejaré Y te juro que siempre te amaré ¿Dónde estás, amor? Si voy a ti, yo me corto y mal ¿Qué dice ahora? Hoy merezco una oportunidad ¿Dónde estás, amor? Mi vida no vale nada Si no estás aquí Mi vida no vale nada ¿Dónde estás, amor? Este mundo es ayer, no Si no estás aquí Mi vida no vale nada ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Este año, mi amor Vuelve, por favor, sin mi amor ¿Dónde estás, amor? Este año, mi amor Vuelve, por favor, sin mi amor Bailando ¡Vuelve, vecina! ¡Vuelve, vecina! ¡Vuelve, vecina! ¿Qué pasó con las mujeres? A ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo se goza? Sigue bailando, bailando Cosa que goza, gozando Baila que baila, baila no ¡Gosa, gosa! ¡Vuelve, vecina! 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 Perú, 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 Perú Zabar Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando Somos los príncipes cheleros Ay, ay, ay Y Evelyn Aguilar Internacionales Eventos especiales, Virgen de Asunción Garabito Producciones Gracias, hombre Ábrela, ábrela Garabito Producciones, lo máximo Batallales Gutiérrez Sonido y lucen ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! Y él no dice, no dice, lo cantamos ahora, sí Si dices que por ti voy a llorar ¡Gántala a tu pareja! Estás equivocada Estás equivocada Tú sabes que lo nuestro fue un error ¡Un error! Y tú ya no me importas No importa, no importa, tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios, a mí no me interesa No importa, no importa, no importa, tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios, a mí no me interesa Ya no te interesa Ya no te interesa, mi amor, no, no, no ¿Qué pasó, marazón? Si dices que por ti voy a llorar Estás equivocada Estás equivocadísima Estás equivocadísima Tus besos, tus labios, a mí ya no me importa ¡Tế, marazón! Arriba, arriba Arriba, arriba La cervecina Arriba, arriba Y las manos, arriba Las manos, arriba Las manos, arriba Las manos, arriba Algo musical Si piensas que por ti voy a llorar Estás equivocado Tú sabes que lo nuestro fue un error Y tú ya no me importas No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios A mí no me interesa No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios A mí no me interesa Prefiero estar solita Que mala compañada Prefiero estar muy lejos Que andar contigo llorando Prefiero estar solita Que mala compañada Prefiero estar muy lejos Que andar contigo llorando Arriba, 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 arriba Y arriba los cheleros Los cheleros en Quilcapulco Dale, dale, dale ¡Vueltecita! 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 ¡Vueltecita a las mujeres! ¡Vueltecita a los varones! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dónde están los cheleros Arriba los vasos, los vasos arriba Por el fondo, por el fondo Y la gente más alegre ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ay, ay, ay, ay! Arriba, 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 arriba Dale, 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 dale Y nos vamos con Julián Gabrieto, producciones, salud, salud Buena, Gabrieto, producciones Y arriba, aquí el caputo Eventos especiales, virgen de Asunción Sonido y luces, son latinos ¡Salud! Dale, dale, dale con la punta Dale, dale, dale con el taco Dale, dale, dale con la punta Dale, dale, dale con el taco Así, 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 así Zapatado es hombre Dale, dale Oye, déjale, dale, mi pasira Pechito con pechito La familia Valencia Desde Llanamayo San Juan del Oro Dale, dale, dale Y esto dice para ti Cosa la vida, toda la vida Cosa la vida, mi amor Los camaritos de mi pueblo Qué triste está tocando hoy Buena, Gabrieto, producciones Porque si no es el hombre que amaba yo ¡Eso sí! La camarita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente soy gracia El hombre que tanto amaba ¡Eso sí! La camarita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente soy gracia El hombre que tanto amaba Acaso tú no me eres menor Acaso tú no me sabes querer Para que mis ojos llaman Para que mi corazón sufra Acaso tú no me sabes querer Acaso tú no me sabes amar Para que yo ando llorando Para que yo ando llorando Cosa, cosa, cosa Arriba, 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 arriba ¡No se baila! Unita más, un trinta más Unita más, un trinta más ¡Ey, ey, ey! Y él lo dice La camarita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente soy gracia El hombre que tanto amaba ¡Eso sí! ¡Rigo dice! La camarita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente soy gracia El hombre que tanto amaba ¡Sí, señor! Acaso tú no me eres menor Acaso tú no me sabes querer Acaso tú no me sabes amar Para que yo ando llorando Para que yo ando llorando Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar Con tus mentiras voy a tomar Con tus engaños voy a tomar Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar Con tus engaños voy a tomar Con tus engaños voy a tomar ¡Sí, señor! ¡Gracias! Garabito Salud Por ellos aunque más nos pague Sonido y luces ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Qué bonito, sabrosito! ¡Qué bonito, sabrosito! ¡Qué bonito, sabrosito! ¡Qué bonito, sabrosito! Dices, dices que tú pues me quieres Dices, dices que tú pues me amas Si tú me quieres porque no te creces Si tú me amas porque no te creces Dices, dices que tú pues me quieres Dices, dices que tú pues me amas Si tú me quieres porque no te creces Si tú me amas porque no te creces ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Qué vas a amar a eso? Si tú me quieres ¿Qué vas a decir? ¿Por qué no vienes? Si tú me amas ¿Por qué no vuelves? ¡Arriba! Adelino y Lidia, tú de la vida Y la bolas arriba dice En la sentita, en la esquita Nos divertiremos Con cervecita, sin cervecita Nos divertiremos Eres soltero, yo soy soltera Nada nos importa Eres soltero, yo soy soltera Nada nos importa ¡Ay, ay, ay! En la sentita, en la esquita Nos divertiremos Con cervecita, sin cervecita Nos divertiremos Eres soltero, yo soy soltera Nada nos importa Eres soltero, yo soy soltera Nada nos importa ¡Sí! ¿Qué pasó? Soy soltero, yo también Solterito Tomemos una Y muchas cajas más Con una de las cervezas ¡Sí o no! ¡Abelina y Lidia! ¡Guardesina! 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 ¿Cómo se baila? Muy bien chiquita Muy bien flaquita ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La familia Gispa! ¡Baitando! Soy bateadino Soy bateadino Soy bateadino Este es el vasito De Gabilambo ¡Gero! ¡Eso! ¡Sí! Gabilambo ¡Gabilambo! 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 ¡Gero! ¡Oye chiquita ¡Gabilambo! 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 ¿Dónde sabe la familia Mamami? ¡Y la familia Niguera! ¡Y la familia Apaza! ¿Dónde está la familia Gisari? ¡Qué bonito, qué bonito! Sobecito, sobecito, sobecito ¡Qué bonito! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! Con cariño Para los bacheleros en esta noche Ya, za, sapatea, 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 sabatea Así, 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 así como está a mí Sa, sa, sabateadino, sa, sa, sabateadino Yeah, he, he songs, song, song, sungle Somos las Príncipes Cheleros Y Belín Aguilar Una cajita, chuta de cajita Una cajita, chuta de cajita Una cajita Si señor, muévete así Muévete, muévete, muévete Príncipes Cheleros Y salud, salud, salud Y la Tareira Chelera A Belín Aguilar Sabor Internacionales Un vasito de cerveza por favor